Hola, entre los conocimientos de saberes pedagógicos tenemos que saber los que desarrollan paradigmas, enfoques, modelos, corrientes, lo que se llama tendencia, que es un modelo pedagógico, los que eran antes, los actuales, el modelo anterior, el tradicional, en que consistía, sus ventajas, el pragmatismo, el naturalismo, el progresista, la sociocrítica, estas son actividades que nos van a leer estos modelos pedagógicos, antes y el de ahora, de los actuales, voy a hacer un resumen, un cuadro sinóptico, grabarlos en powerpoint, y luego repetirlos, que se repitan como audio, de una u otra manera se nos van a quedar, ya que estamos con el tiempo para el 29 de noviembre, las teorías de aprendizaje, este es un texto que me sirve mucho de la Universidad Técnica Particular de Loja, esperemos que no haya ningún inconveniente de parte de la Universidad al poder compartir este material, recordemos que los materiales a veces tienen derecho de autor, y pueden cerrar el canal, preferiblemente que cada persona no comparta este live, al contrario, que ingresen de manera individual y lo descarguen, el de Bandura, el de Brunner, el sociocultural, por aquí está, el de las inteligencias múltiples, entre otras, bueno, ya les pasaré el otro zoom, no me deja subir mucho, son dos archivos que ya los voy a pasar, de todo, gracias por seguir dándole el like, al grupo de Normalistos, muy amable de su parte, gracias.